El sol está cayendo Me inventé tu cuerpo manancial que me inspira Me quedé con las ganas otra vez La fuente que me alimenta eres tú Me quedé con las ganas otra vez La fuente que me alimenta eres tú Mi fuente de energía al besarte Al tocarte Al mirarte De amor Hechicera Dulce y hierna Mi amor El sol está cayendo otra vez La noche con su luna se aproxima El sol está cayendo otra vez La noche con su luna se aproxima No puedo borrarte de mi mente Tu cuerpo manancial que me inspira No puedo borrarte de mi mente Tu cuerpo manancial que me inspira Me quedé con las ganas otra vez La fuente que me alimenta eres tú Me quedé con las ganas otra vez La fuente que me alimenta eres tú Mi fuente de mi mente Mi fuente de energía al besarte Mi fuente de energía al besarte Al tocarte Al mirarte Mi amor De amor Hechicera Dulce y hierna Mi amor Oh 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 ¡Oh oh 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 oh! Oye Este merenguito es para ti Solifícate, baby Tío Hicho, tío Hicho, tío Hicho Y de San Juanza que te peques para todo el mundo Solito tropical Mi dulce de energía al besarte Al tocarte, al mirarte De amor, hechicera Dulce tierra, mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solito tropical Música 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 Música